Otra selección más mis amigos, continuamos con los éxitos de Jennifer Peña y Don Jennifer Junior. ¡Gracias! 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 Y al amor va a ser castigo, porque voy a seguir a punto de estrellar. Y al amor, de romper tu amor, y los días de vida me cumpliré todo. Y al estaré, no daré el amor, para poder estar siempre contigo. Conmigo otra vez. Porque tú eres mi dueño. Y a nada se va, si no estoy contigo otra vez. Contigo otra vez. Porque tú eres mi dueño. Y a nada se va, si no estoy contigo otra vez.